Subrayados, estoy muy emocionada de compartir este espacio de entrevistas inéditas una vez más con todos ustedes. Mi nombre es Brenda Carvajal y bueno, el día de hoy les presentaremos a un compositor, cantante, músico, orgullosamente italiense. Él ha incursionado en muchos géneros como el pop, el rock, el guapango. Ha compartido escenario con Raúl Ornelas, Miguel Luna, Lascano Malo, bueno y muchos más. Sin más preámbulos, los invito a que se queden conmigo y que disfruten esta entrevista con Saptiel. Subrayados, lo prometido es deuda, ya estamos acá con Saptiel. Muchísimas gracias por haber aceptado este tiempo y tomarte unos minutitos para una charla muy amena. Gracias a ustedes por venir, por darse el rato aquí de platicar conmigo. Estoy contento, estoy un poco ansioso porque como sabes estamos al aire libre y me da miedo que vaya a llover al rato en el concierto. Pero bueno, ayer la pasamos muy bien, afortunadamente no llovió, la lluvia se fue justo en el tiempo que duró el concierto y hoy ojalá que no sea la excepción. Hoy precisamente se cumplen 10 días de que salió Tu Sencillo Por Amarte Tanto, en el que colaboras con Carlos Carrera. Cuéntame un poquito más sobre eso. Pues Carlos y yo nos conocemos desde hace varios años y tenemos una amistad, independientemente del escenario, las canciones, tenemos una amistad de muchos años. Yo lo admiro como compositor, como cantante y para este disco que estoy grabando colaboro con otros artistas a los que admiro mucho, a los que quiero, con los que llevo una relación cercana y que han influido de alguna manera en mi trabajo. Es decir, grabé una canción con Oseransky, viene esta con Carrera, otra con Diego Ojeda y otro que no les puedo decir todavía con quién es, pero ya va a salir ese sencillo. ¿Cómo ha sido también para ti, bueno, esta parte en la que tú desde muy joven incursionaste en la música, empezaste en la música y también tuviste metas, visiones y que ahorita pues has cumplido en gran parte algunas de ellas? Hace un par de horas, estaba en la casa de mis abuelos, aquí Pachuca y me encontré con una foto mía de, estaba yo sentado en una mesa de la Castañeda, que era un lugar donde yo empecé a tocar aquí hace varios años y estoy escribiendo una canción, pero me veo escuincle lo que le sigue, ¿no? O sea, lo vi y dije, gracias, porque han pasado muchos años, yo creo que han pasado 12 años de esa foto, 13 años y ese niño no importó todo lo que le dijera, se aferró a un sueño y no lo ha soltado, ¿sabes? Y a la fecha yo allá arriba me sigo divirtiendo de la misma manera en la que me divertía cuando no cobraba un peso por hacer esto, entonces ver el recorrido claramente y ver que me ha costado mucho trabajo porque creo que las cosas que valen la pena en la vida no son fáciles, ¿sabes? Las cosas cuesta, pero cuando uno tiene pasión por lo que hace, uno tiene disciplina, uno es leal a sus sueños y a sus ideales, pues las cosas suceden tarde o temprano, te lo juro, a veces me encantaría que pasaran antes de lo que pienso, pero pues por una u otra situación no es así y la vida te va enseñando que al final pues sí es, así tiene que ir, uno tiene que ir aprendiendo, si yo estoy aquí es porque he fallado muchas más veces de lo que ustedes ven que acierto. También algo que destacar dentro de toda esta magia de Zabdiel pues es que en las letras de sus canciones siempre habla de amar sin ataduras, amar con libertad, amar sin dejar de ser uno mismo, pero ¿qué es para Zabdiel amar realmente libre? Por mí amar es mi pan de cada día, ¿sabes? El amor lo tengo en todas sus presentaciones, no necesariamente en el de pareja, afortunado soy que amo a alguien en este momento intensamente y correspondido, pero no nada más está ese amor que es en el que la mayoría se centra, tú abres un Instagram, abres Twitter y todo es amor de pareja, no, hay cosas mucho más importantes como el amor a ti mismo, ¿sabes? Actualmente toda tu energía y toda tu concentración y todo tu esfuerzo bueno pues está en esta nueva producción, en esta gira, pero ¿qué sigue para Zabdiel? Pues terminar ese disco me faltan seis canciones y me quedan poquitas semanas y ya me estoy arrancando el poco cabello que me queda y después de ese disco pues hacer la gira, tengo ahí proyectos un poco más ambiciosos con ese disco, de los cuales síguenme en mis redes sociales para que se enteren por favor, arroba Zabdiel Music, Instagram, Facebook, Youtube, les voy a estar subiendo más material, viene obviamente el disco y hacer canciones, hacer canciones y hacer canciones, ahora estoy terminando este disco de grabarlo y estoy componiendo otro completamente alternativo a todo lo que han escuchado. No, va a estar sabroso, sin tres tequilas está, pero buenísimo, no quiero saber cómo va a estar esto, muchísimas gracias por este tiempo, por dejarnos conocer al ser humano, al cantante, al compositor, al músico, de verdad ha sido un tremendo placer. Hombre, un placer todo mío, muchas gracias, gracias a todos, síganme en mis redes sociales, síganme en los conciertos o donde quieran, les mando un abrazo y todo mi cariño. Así es, pues muchas gracias también por estar viendo esta emisión y recuerden seguir al pendiente de nuestras redes sociales, Subrayado y Subrayado MX, así es que mi nombre es Brenda Carvajal y nos vemos hasta la próxima.